Más rana más que tu madre Más rana más que más rana Más rana más que tu madre Con el agua de fregar Hace sopas a su padre Hace sopas a su padre Más rana más que más rana ¡Venga fuerte! ¡Eres tremendo y roñete! ¡Eres feo y mal paisito! ¡Eres tremendo y roñete! ¡Eres el vivo retrato del tubo de mi retrete! ¡El tubo de mi retrete! ¡Eres feo y mal paisito! ¡Fueo más que feo! ¡A las malditas de mí! ¡Esta no se nos va a poder en estos hombres! ¡Pero esta no sabía en el espejo! ¡Esperen, esperen! Y esos morricos de vaca Con esos ojos que tienes Y esos morricos de vaca Eres el vivo retrato De la duquesa de Alba De la duquesa de Alba Con esos ojos que tienes ¡Toma! ¡Ven aquí, Ando! ¡Ven aquí! ¡A ver! ¡Te voy a decir yo a ti! ¡Bajadita! Siempre me acuerdo de ti Cuando voy en carretera Siempre me acuerdo de ti Cuando veo en los rotulos El muñeco Michelin El muñeco Michelin Cuando voy en carretera ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ven aquí, Ando! Tengo un nido de jilgueros Muy bien, me parece En el tejado de tu casa Tengo un nido de jilgueros Por Dios te pido, Soraya Que no me toquen los huevos ¡Ay, yo me asiciera! Que no me toquen los huevos En el tejado de tu casa ¡Señores! ¡Que no se nos apoderan! No te los pienso tocar Esos huevos que tú tienes No te los pienso tocar Y a mí me gustan muy frescos Y los tuyos huelen mal Y los tuyos huelen mal Esos huevos que tú tienes ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, te la gasto Todas las mañanas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que si no la veamos! ¡Que volando ya se van! ¡Las cosas que nos decimos! ¡Que volando ya se van! ¡Y les dejamos a ustedes Con los pelmas de aquí atrás! ¡Con los pelmas de aquí atrás! ¡Por despedimos de ustedes! ¡Bravo!